Esta es la expedición UNAVA, que básicamente para no estés en el requisito lo acabo de decir todo. Lo que busca es precisamente hacer un reconocimiento a esas prácticas, a esas experiencias, porque estamos convencidos de un modelo, que eso es el modelo simple. Que todo lo que hemos trasladado, todo lo que hemos desarrollado en estos procesos del arte, de la cultura, hoy son un gran escenario de oportunidad. Obviamente, para nosotros priorizamos la inclusión, la diversidad, el patrimonio material y material, pero también estamos convencidos que los artistas y los creadores y los cultores y los gestores tienen derecho a recibir esa beneficio en voz de la retribución, no solamente de la clave. De la clave, 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 de la clave. Obviamente, o de las prácticas significativas que serían como los nodos centrales para activar la expedición UNAVA, que busca la convergencia precisamente de todo ese valor cultural integral a activos de desarrollo activos de desarrollo económico a generación de riqueza a validación de todo lo que tenemos ¿saben clara Mónica? ¿de qué me acuerdo? ¿y qué me traigo? yo le decía, vamos a contribuir, a quién le vamos a vender eso porque no nos cuidaba ningún concejal ni político el tema del paisaje banero cuando nosotros llegamos a Urabá hace 15 años no está tratando de nadar como un miento no, vale, toma Mónica, Bananera y verá cómo se divierte y cómo es ese encuentro de vicio y cultura allá entonces, cuando apareció ese asunto de la realidad que la han aprovechado algunos que saben cómo yo decía, como la realidad sería fácil meter paisaje bananero es una maravilla, salió una bruja de la turba y eso es para acá entonces, yo me acuerdo mucho de usted con ese tema cuando lo hablamos hace rato cuando el primer plan de cultura a nivel nacional que decíamos, bueno, nos equivocamos en los indicadores y por eso nos está depronto dando duro pero si Antioquia digamos si el leque desde apartador para todo el mundo somos lo que somos porque somos encuentro plurielmico hacemos homenaje y le damos la bienvenida al aporte que hacen nuestros hermanos indígenas Música 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 Música